Tres días, tres días 4Beyonce, tres días 4Beyonce, oh my god, I'm so fucking excited Hola 4Beyonce, bienvenidos a los domingos de libros y más libros Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque tenemos un curiosidades de sus curiosidades intensos, feministas e indignantes Hoy vamos a hablar de escritoras que tuvieron que firmar bajo seudónimo masculino para conseguir ser publicadas Aquí vamos a hacer varios énfasis No estoy hablando de los grandes ejemplos que todos conocemos de grandes escritoras, grandes mujeres, no Vamos a ver un poco de cada época, incluyendo la actualidad para que veamos cómo es que esta mierda no ha cambiado Lo triste de hacer este tipo de videos es que nos damos cuenta de la cantidad de mierda que tenemos que tragar las mujeres para conseguir tener las mismas oportunidades que sus congéneres masculinos Así que sí, esto es recurrente Esto no son mujeres aisladas en lo largo de la historia, por favor No me digan, ya pero esto era antes La vida ha cambiado, el mundo ha cambiado porque verán a lo largo de estos ejemplos que la vida no ha cambiado y que mujeres incluso al día de hoy siguen teniendo que firmar bajo seudónimo para poder abrirse paso en el mundo editorial y eso es verdaderamente indignante Como ustedes ya lo saben, estas listas no están en orden de importancia Todas son igual de increíbles, igual de talentosas e igual de importantes y todas merecen ser conocidas por su nombre y no bajo un seudónimo ¡Vamos allá! G.T. Leroy Allí en 1999, ojo, en los noventas Jeremiah Terminator Leroy publicó su primera novela Esa novela se llamaba Sara Y fue tanto, tanto, tanto el éxito rotundo que tuvo que incluso el escritor se convirtió en una celebridad en sí misma Lo perseguían los paparazzis, etcétera, etcétera El escritor además era un escritor un poco atormentado Había tenido una infancia muy difícil Había tenido problemas con el alcohol y con las drogas Lo más fuerte de todo es que Leroy tenía solo 20 años y era una absoluta celebridad ¡Absoluta! Lamentablemente para Leroy la verdadera escritora era Laura Albert Una mujer de 41 años 41 Que le tuvo que pedir de favor a su cuñada Savannah Knopp Una chica que era muy andrógina Que tomara el papel del héroe Que se vistiese de chico Y que se montase en toda esta patraña Y toda esta historia del escritor atormentado Que vivía entre prostitutas y alcohol Puesto que cientos y cientos de agencias editoriales Le habían dicho que por muy buena que fuese su novela Ningún joven o jovencita estaría interesado en lo que tiene que contar Una mujer de 41 años de edad Así pues, ella convencida de que nadie querría leer los libros de una cuarentona Acudió a su cuñada para que se hiciese pasar por el autor Y ella poder publicar Afortunadamente el agente sí que le interesaba lo que una cuarentona mujer tenía que contar Ya que sus libros fueron un éxito rotundo Y aún después de que se supo el escándalo Laura Albert sigue publicando Y sus libros se siguen vendiendo Henry Gauthier fue un escritor que tuvo una de las historias más injustas y terribles de toda la lista La de Henry Gauthier es una de las historias más heavy, indignantes, tristes y de todo Si Don Gabriel Colette conoció a su fantástico maravilloso, apuesto y viejo marido Y se casó con él cuando ella tenía 20 años y él tenía 35 años Era 15 años mayor que ella y un verdadero oportunista Rápidamente se dio cuenta de que el pasatiempo de su mujer era escribir Y tras leer el libro de Claudín escrito por su mujer Se dio cuenta del pedazo de talentazo que ella tenía Evidentemente, amparándose en las inseguridades de su esposa La convenció de que permitiese que él llevase amablemente el libro a las editoriales Firmados por su nombre Para que ella pudiese hacer lo que más le gustaba en el mundo Que era escribir Ella evidentemente dice que sí El libro se publica y es un éxito rotundo La crítica lo avala, el mundo está loco y quieren más libros del autor ¿Qué hizo el fantástico y adorable marido? Llevarse a su esposa a la casa de vacaciones La típica casa de la pradera donde casi no hay vecinos y casi no hay gente La encerró ahí por su bien Forzándola a escribir durante más de una década Mientras él firmaba los libros que escribía ella Y él se quedaba el dinero y la fama que le pertenecía por derecho a su mujer Después de 11 años Colette por fin, por fin consiguió armarse de valor para conseguir el divorcio Un divorcio que le costó la vida conseguir No pudo recuperar muchas de sus obras Algunas sí, otras no pudo recuperarlas Pasaron varios años después del famoso divorcio Cuando ella por fin pudo publicar su primer libro Firmado con su nombre Y la última autora de la que vamos a hablar el día de hoy Pero no se preocupen que haré más videos como estos Ya lo saben Lo que pasa es que como es verano Se los quiero hacer ligerito Y el último ejemplo que vamos a poner el día de hoy Es además el más reciente A.N. Roque Laure Es bastante, bastante irónico Porque es el seudónimo que utiliza Una de las escritoras más importantes De el género de terror Y la reina de todos los vampiros Anne Rice Esta autora se encaprichó con escribir una trilogía erótica Donde reversionaba el cuento de la bella durmiente En plan 50 sombras de Grey Pero bien escrito porque lo escribió ella Aunque yo no lo he leído Así que tampoco puedo jurarlo El libro era súper heavy y súper oscuro Muy, muy oscuro Tan oscuro que sus editores no consideraron oportuno Que Anne Rice publicase el libro Pero ella quería publicarlo Ella lo tenía muy claro Yo voy a publicar este libro Total que tanto sus editores como sus representantes Como ninguna casa editorial Quería publicar ese libro con el nombre en grande de Anne Rice Más que nada porque temían que su reputación fuese dañada Así que le sugirieron Que firmase con un seudónimo de hombre Para que el libro quedase justificado Porque claro, si es violencia, violación, sadomasoquismo Si lo escribe un hombre es completamente justificado Si lo escribe una mujer es un escándalo Bueno, pues Anne Rice tampoco quiso pasar tanto por el aro Porque aparte de que ella quería firmarlo con su nombre Tampoco quería colgarle el muerto a un hombre O sea, ella quería firmar con su nombre O al menos con un seudónimo de mujer Así que se llegó a la conciliación de que utilizara puntos Es decir, a.n.rokelaure Así que sí Esto no solamente pasaba aisladamente por allá De los tiempos de las carretas y las gallinas No, 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 no Hasta el día de hoy Hay mujeres que se siguen viendo la terrible necesidad De utilizar un seudónimo masculino O las iniciales de sus nombres Para poder publicar Para que se les tome en serio Y para que no se les juzgue O como en el caso específico de Anne Rice Para que su reputación no quede destruida Con los años es verdad que todo se supo Y Anne Rice tiene lo que siempre había querido Esa trilogía firmada con su nombre Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy Mis queridos Forbits Ya solo me queda recordarte Que tú y yo tenemos una cita el próximo domingo Para hablar de libros y más libros Los quiero un montón Espero que se la sigan pasando genial No olviden etiquetarme en el Instagram En sus fotos de verano Que me encanta chafardear Como se la están pasando Mami Forbit los quiere un montón Adiós Mua